Pilar Rubio está con nosotros. Antes de nada, mira, llevo muchas semanas viendo la portada de tu disco, Alejandro. Y ya que tengo aquí a tus fans, voy a hacer una cosa. Porque yo creo que Alejandro es la única persona que le estrujas la cara con las manos y sale guapo. A ver, vamos a verlo. O sea, si yo te cojo por detrás, ¿cómo es? A ver, vamos a ver. Bueno, yo me tengo que felicitar también porque estreno sección. ¡Bravo! Y kimono. Hombre, sí, sí. Kimono, ¿eh? Hombre, es que ya una está muy alta. Ya no he estado en un restaurante chino, no hemos dado la cuenta. Además, son del restaurante chino de la esquina, no se crea que nos hemos ido muy lejos. Bueno, la sección de esta temporada va del mundo del embarazo, de cómo enfocar el mundo del embarazo. Vamos a traer novedades. ¿Cómo estás, Sergio? Está muy bien. De chiquitín, el grande, todo. Bueno, pues, ¿sabes que aquí traemos en el hormiguero las cosas más novedosas, curiosidades para hacer? El mundo de las embarazadas es más fácil para nosotras. Pero no solo va a ser para las embarazadas, sino para los hombres. Ah, fantástico. O sea, los hombres van a experimentar lo que es llevar una barriga de ocho meses o de nueve meses aquí. ¡Oh! Bien. Me les ha gustado. Bueno, hay algunos que ya lo experimentan. Ya es la hora. Ya es la hora. Siempre quisimos tener esas experiencias. ¿A que sí? Gracias, Pilar. De hecho, hemos traído un electroestimulador que simula los dolores del parto. Pero hoy no, hoy no. Hoy no. Porque hoy está... Él sí, si quiere, pero ya no. Hoy no lo he traído porque venía Alejandro y es colega y he dicho, no le voy a hacer eso. Pero tú que eres un gallito, vas a pasar por eso. ¿Un gallito? Pero si estoy hecho en escombro. Bueno, da igual. Pero de ahí no, no. No, de ahí abajo, claro. Nos van a poner un simulador. Será otra semana. Sí, sí. Pero un simulador para que... Hay un simulador que es tan, tan auténtico que lleva varios modos. A ver cuánto aguantamos los hombres antes de gritar epidural. Nada. Nada. Yo creo que nada. Ya veremos quién viene. Hay que un invitado del que me quiera vengar para hacer eso. ¿Qué te parece? Vamos a pensar, vamos a pensar. Bueno, bueno, me doy una vuelta. Pero no. Hoy lo que quiero hacer es un homenaje a la barriga porque las mujeres cuando se tocan mucho la barriga una de dos o tienen gases o están embarazadas. Sí. Ah, voy a decir una cosa. Ven, 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 ven aquí. A ver, nos gusta que nos toquen la barriga, pero gente que conocemos, ¿sabes? Mis amigos, mi madre, tal y eso. Pero ir por la calle y que me toquen la barriga es como que me siento un poco violenta. Tocada, como un poco tocada. Voy a ponerme un cartel de no tocar, por favor. No tocar tanto las barrigas de las embarazadas. Eso. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es divertirnos con nuestra barriga ya que la tenemos que llevar nueve meses. Y he pensado traer unos ejemplos de body painting, de body art. Así quiero que pase la primera chica que tenemos, que es Teresa, que está embarazada de ocho meses. Teresa, ven aquí, ven aquí, que te vean. Teresa de... O sea, con este pedazo de barriga, pues mira, te puedes hacer un... Me siento observado, ¿eh? Sí. Teresa, ¿de cuánto estás? De ocho meses. De ocho meses, te queda uno. 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 Bien. No, es que yo me pongo muy nervioso con esto, porque cuando... No, pero te digo... No, como que de repente, imagínate que estamos haciendo la sección... Con calma. Y rompen aguas y tal. Todo deseando ya... Todo bien, todo bien. Sí, deseando ya poder verla. ¿Niña o nena? Niña. ¿Niña? Niña, niña. Sofía. Pero ¿cómo la vas a saber? Sofía tiene unos ojos preciosos. Bueno, tenemos más ejemplos. Tenemos a Valle. Aquí está Valle. Aquí está Valle. Y mirad lo que tiene Valle. Atención a lo que lleva a Valle. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Está movido! ¡Está movido ahora! La posición de Valle antes de salir y el canal del cuarto. Por ahí es por donde va a salir. O sea, sería esta posición. Está Vosca abajo como un murciégalo. Hay que agradecerle esto a dos artistas que son las que lo han hecho, ¿vale? Que son Luis y Ferrandez y también Irene Crespo. Ellas dos han hecho esta... Bueno, es una maravilla. Bueno, bueno, es una maravilla. Y una cosa te iba a decir. Tú estás ya que lo tiras. Casi, casi. Ocho meses y medio. Ocho meses y medio. Como hable más con ella de aquí en luz. ¿Cuánto te queda...? ¿Cuánto te queda...? Ahí. Dos semanitas. Dos semanas. ¿Le queda un estornudo? Bueno, vamos, vamos, vamos. Cualquier momento, cualquier momento sale. Que no te falte de nada, ¿vale? Es una preciosidad lo que llevas. Yo creo que queda muy bonito y va a ser un recuerdo fantástico. Y luego, por favor, que entre Toni, este es el bebé más marcioso que tenemos. Hola, guapa. ¡Gracias, miada! Mira, mira cómo sale ya el bebé con sus cascos. Y es que... Es que es el hijo de Baldi, de nuestro DJ. ¡Oh, que se le saltan las lágrimas! ¡Oh! Sí, señor. ¡Oh, qué buen ángel! Cuando la estaba pintando. Se movía, no paraba de moverse. No sé qué le pasa a este niño. Eso ya le cura. Es un banchoso ya. Toño, ¿y tú también estás...? A punto ya. Es un milagro que acabe la sección sin que tengamos un bebé. Bueno, ¿qué es? Pilar, ya, muy bien. Pilar, ¿y tú? A ver. Si tú haces una sección, pues estás embarazada y no te has pintado nada. Es que no tengo esa pedazo de barriga, pero bueno, yo... Bueno, tú tendrás la tuya, ¿no? Sí, a ver. Yo no podía quedarme con las ganas, ¿vale? Entonces me he hecho... Espera, para, para, para que lo veamos bien, para que lo veamos bien. Es un nene que se parece al niño al que tengo ahora, pero, oye, me han dicho que es chico, pero podría ser una niña, ¿no? Oye, ¿y quién sabe? ¿Y si me sale con los ojos...? Con los ojos azules. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Gracias, embarazada. Por favor, no os hagáis un tribal aquí en la falda. El tribal de aquí, ¿qué pasa? Aparte de que está un poco pasado de moda las cosas como son, pero es que... ¡Qué polémica! ¡Qué polémica! Ya verás, polémica en las redes. Pilar Rubio ha dicho que están los tribales pasados. Bueno, todos lo pensamos, pero nadie lo ha dicho. Bueno, no lo hagáis, porque luego nos van a poner la epidural. La epidural. Y claro, y si no hay epidural, no hay paraíso, chicas. Venga, hasta luego. Gracias, gracias a las tres. Muchísimas gracias. Gracias.